Desde hace tres años, la colecta Ponle Corazón no llega a su meta. Al parecer cada vez hay menos corazones solidarios en la calle. Por eso esta vez los buscamos en otro sitio. Cuando llegamos al Castro Castro, nos reunimos con los líderes de cada pabellón para pedirle su ayuda. El reto consistía en que ellos mismos realizaran la colecta buscando corazones dentro del penal. Aceptaron y les dimos cinco días. Dale tu bendición, ponle, ponle corazón. Castro Castro dice presente, apoya sin condición. Juntando de sol en sol, cumplimos nuestra misión. Así reciban este apoyo desde la prisión. Te cuento, cuando esto empezó, la idea fue ayudar a los niños. Pero al final nos ayudaba a todos nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos hemos dado cuenta que somos humanos. ¡Por el corazón! 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 Gracias por ver el video.